Bueno, esto es algo que a veces pasa a menudo, diría yo, que es que nos encontramos con una propuesta del Partido Popular, que es bien intencionada a primera vista, pero que en realidad no termina de decir mucho. En este caso habla de automatizar y agilizar, y eso está muy bien, pero es que luego no dicen cómo se concreta esto. No dicen si se agilizará mediante la contratación de más personal público, a partir del desarrollo de algún tipo de plataforma informática. Y eso sin olvidar, además, que solo se está abordando una de tantas cuestiones que afectan a la movilidad de retorno, la convalidación de los títulos universitarios, la experiencia laboral o los títulos de idiomas. Quienes han tenido que emigrar sufren a menudo una situación de desamparo que es mucho más amplia que la cuestión que estamos tratando y que creemos que debemos abordar de forma integral, con la creación, por ejemplo, de una oficina específica para ello, como podría ser la de migración. En cualquier caso, no vamos a oponernos, porque estamos de acuerdo con la buena voluntad que se manifiesta en esta PNL. Y sí que quería aprovechar que estamos hablando de este tema para invitar al grupo proponente a una pequeña reflexión. El número de españoles en el extranjero asciende ya a 2,3 millones, es la cifra más alta desde que hay registros. Entre 2008 y 2015 el padrón de españoles residentes en el extranjero ha crecido en 833.339 personas. Y esto teniendo en cuenta que, según un estudio de la Fundación Alternativas, un 68% de los emigrantes españoles son invisibles para las estadísticas oficiales. Es decir, que son muchísimos más de los que he mencionado. La reflexión a la que quería invitar al Partido Popular es que pensasen, si no les parece, que estas cifras pueden tener algo que ver con las políticas que han venido aplicando desde el Gobierno. Las políticas de austeridad con su reforma laboral. Creemos que sus políticas están expulsando a la gente del país y que, si lo que quieren, si su buena voluntad es que estas personas puedan volver con facilidad, eso se hace legislando para ello y no con PNLs bonitas pero genéricas. Gracias. Gracias.